El mineral proveniente del área de chancado es almacenado en el stockpile, que tiene una capacidad viva de 54.000 toneladas. Debajo de la base del stockpile existe un túnel de recuperación en el que se ubican los Apron Feeder. Estos extraen el mineral de la pila y lo descargan en la faja de alimentación del molino SAC. Esta faja recibe otros flujos. Existe un silo que abastece de bolas de 5 pulgadas para la molienda SAC. Existe una faja que recircula los pebles de molienda y existe un silo que abastece la cal necesaria para el proceso. La carga conjunta, mineral, bolas, pebles y cal es transportada por la faja de alimentación y descargada en el molino SAC a través de un chute móvil. El molino SAC reduce el tamaño del mineral hasta 5.739 micras. La descarga del molino se clasifica por tamaño en un tromel, donde se adiciona agua para el lavado. El Oversize del tromel con 78% de los sólidos alimenta a la zaranda de pebles. El Oversize de esta zaranda descarga en la faja 4. Y de allí descarga en la faja 5, donde se encuentran instalados magnetos autolimpiantes. De esta faja, los pebles son transportados hacia la tolva de alimentación de pebles. Debajo se encuentran dos alimentadores que alimentan a las chancadoras cónicas de cabeza corta. El producto de las chancadoras cae por gravedad en la faja 6, que es la faja de recirculación de pebles. De allí retornan a la faja de alimentación, al molino SAC, como carga circulante, equivalente al 20%. El Oversize del tromel y de la zaranda descargan por gravedad en el tanque de alimentación de ciclones. A la salida del tanque, existen cuatro bombas que impulsan la pulpa hacia los nidos de ciclones. Los nidos cuentan con 18 ciclones, de los cuales 14 están operando y cuatro quedan en stand-by. La operatividad de cada ciclón está en función a la presión de alimentación que requiere el proceso. El Underflow de los ciclones es descargado por gravedad en la caja colectora para alimentar a los molinos de bolas, con un flujo de 6.054 metros cúbicos por hora y 70% de sólidos. Las bolas para los molinos son abastecidas de un silo a través de la faja 9 y la faja 10. El Overflow de los nidos de ciclones con un tamaño de 135 micras fluye por gravedad hacia las celdas flotación Raffer-Bulk. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.